La Milla Blanca 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 Eres son las cosas que no me fascinan Oye bien, dulce son que yo le traigo Y por eso yo le digo Cantando con mis manos Son sonero más sublime Tremendo linda guajira Que dulces son de mi vida Siguiendo a toda la gente Con las cosas muy temprano Y por eso yo le digo Siguiendo a toda la gente Que dulces son maravillosas Aprendo mucho a querer La Milla Blanca La Milla Blanca La Milla Blanca Yo canto, canto en el alma, sigue en todo la gente Y que por eso yo digo, admira mi negra ese ritmo Y por eso yo le canto, con todo, con todo en el alma Siempre aquí admira el son Esos son de guangirón, son de temprano Son muy calientes en la vida, son soneros sublimes Y que por eso yo digo, gozando toda la gente Con mi ritmo para brillosa, aquí se aprende a querer Con la vida manga, yeah, yeah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La gente no me fascina, me ilumina La gente no me fascina, me ilumina ¡Gracias! La gente no me fascina, me ilumina 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Calopina Manga, yeah, yeah Calopina Manga, yeah, yeah Calopina Manga, yeah, yeah Calopina Manga, 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 yeah Gracias. 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 Gracias.